¿Alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que sucede antes de que ese delicioso café que te tomas cada mañana llegue a tu mesa? Puede que lo compres en una tienda, lo prepares en tu casa o lo disfrutes en una cafetería. Pero lo que pocos saben es que el viaje de ese grano, desde los campos donde se cultiva hasta tu taza, es una verdadera odisea. Y no cualquier odisea, es una travesía que mezcla tradición, esfuerzo, cultura y, sí, mulas. Sí, leíste bien, mulas. Hoy nos vamos a las montañas de Antioquia, una de las regiones más icónicas de Colombia cuando hablamos de café. Pero no lo haremos de la forma convencional. Aquí, en estas montañas empinadas y a veces inaccesibles, El café no solo es un producto, es una forma de vida. Es una tradición que se ha transmitido de generación en generación. Un símbolo de orgullo y perseverancia que forma parte de la identidad paisa. Imagínate un lugar donde la niebla acaricia las montañas. Donde cada amanecer trae consigo el olor del café recién cosechado. Donde el sonido de los arrieros se mezcla con los gritos de las mulas, subiendo y bajando por caminos que parecen imposibles de transitar. Aquí, en estos paisajes mágicos, empieza el viaje del café. No es solo el café que conocemos. Es el resultado de cientos de historias, de manos trabajadoras que día a día hacen posible que tú disfrutes una taza llena de sabor y alma. Pero, ¿quiénes están detrás de todo esto? Vamos a hablar de los verdaderos héroes de esta historia. Los caficultores, que cuidan los cafetales como si fueran parte de su familia. Los arrieros, que con su conocimiento y esfuerzo transportan el café a través de caminos imposibles. Y claro, las mulas, que han sido las fieles compañeras de esta travesía por décadas. El café no siempre elega por avión o camión. Muchas veces, la única manera de sacarlo de las montañas es al lomo de mulana. Y aquí, en Antioquía, es la tradición cigüe viva. Los arrieros, con su sombrero, su carriel y su bastón, conocen cada rincón de estas montañas como la palma de su mano. Con sus mulas, recorren senderos empinados, cruzan ríos y sortean todo tipo de obstáculos. Este es el verdadero camino que recorre tu café antes de que llegue a tu mesa. Acompáñanos en esta aventura para descubrir cómo cada taza de café es el resultado de una verdadera travesía llena de paisajes impresionantes, esfuerzo incansable y una historia que conecta la tradición paisa con el mundo moderno. El café es mucho más que un simple producto en Antioquia. Es una parte esencial de la historia, la cultura y el orgullo de esta región. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó este grano a las tierras montañosas de Antioquia? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando el café comenzó a abrirse paso en Colombia. Fue en esa época cuando algunos visionarios se dieron cuenta de que el clima montañoso y las condiciones de suelo de Antioquia eran perfectos para el cultivo del café. Sin embargo, los primeros años no fueron fáciles. Los caficultores pioneros se enfrentaron a enormes desafíos. Los caminos eran poco accesibles, la falta de tecnología moderna hacía que todo el trabajo fuera manual y los costos de producción eran altos. Además, no había una infraestructura establecida para transportar el café, lo que convertía el proceso en una tarea monumental. Pero, como buenos paisas, conocidos por su resiliencia y su espíritu trabajador, los habitantes de Antioquia no se rindieron. Las familias antioqueñas comenzaron a trabajar la tierra con tenacidad, plantando cafetales en las laderas empinadas de las montañas. Con el paso del tiempo, el cultivo del café se convirtió en el corazón de la economía de la región. Los cafetales no solo proporcionaban ingresos, sino que también ayudaban a conectar a las comunidades de las montañas con el resto del país y, eventualmente, con el mundo. El cultivo del café en Antioquia fue creciendo poco a poco y se convirtió en una actividad familiar. En muchas fincas, el conocimiento y las técnicas de cultivo del café se transmitieron de generación en generación. Los padres enseñaban a sus hijos a cuidar los cafetales, a reconocer el momento perfecto para la cosecha y a procesar los granos para obtener la mejor calidad. Así, el café pasó de ser un producto a convertirse en una tradición. Cada finca tenía su propia forma única de trabajar la tierra y eso se reflejaba en el sabor del café. Una de las claves del éxito del café en Antioquia fue la unión entre las familias productoras. Muchas veces, los caficultores se organizaban en cooperativas para compartir conocimientos y mejorar sus técnicas. Esta colaboración les permitió superar obstáculos como la falta de infraestructura o las dificultades para exportar el café. Y aunque hoy en día gran parte de la producción ha sido modernizada, muchas de estas cooperativas siguen existiendo, manteniendo el espíritu de colaboración y trabajo comunitario. Es aquí donde entra en juego uno de los elementos más icónicos de la cultura cafetera antioqueña, los arrieros. Antes de la construcción de carreteras y la llegada de los camiones, los arrieros y sus mulas eran los encargados de transportar el café desde las fincas más remotas hasta los centros de acopio. Sin ellos, el café antioqueño jamás hubiera llegado a los puertos desde donde se exportaba al resto del mundo. Los arrieros recorrían largos caminos montañosos, a menudo peligrosos, cargando con bultos de café en sus mulas, enfrentando condiciones climáticas adversas y sorteando ríos y quebradas. La vida del arriero no era fácil. Pasaban días, a veces semanas, fuera de casa, cruzando los Andes y enfrentando todo tipo de dificultades. Pero los arrieros no solo eran transportistas, eran los conectores entre las fincas de café y el mundo exterior. Conocían cada sendero, cada curva, y su labor era tan valiosa que se convirtieron en figuras respetadas en la región. Su conocimiento de los caminos y su capacidad para guiar a las mulas a través de terrenos difíciles los convirtió en verdaderos héroes de la economía cafetera. Hoy en día, aunque las cosas han cambiado, en muchas partes de Antioquia, especialmente en las fincas más apartadas, la tradición del arriero sigue viva. Los caminos empinados y las condiciones geográficas hacen que, a veces, las mulas sigan siendo el medio más eficaz para transportar el café. Es una conexión viva con el pasado, un recordatorio de que, aunque el mundo cambia, algunas tradiciones perduran. Y es que el café no solo es una bebida en Antioquia, es un símbolo de identidad y orgullo. Los antioqueños han logrado mantener viva la tradición cafetera, incluso cuando el mundo se ha vuelto cada vez más moderno. En muchas fincas, el proceso sigue siendo artesanal, manteniendo las mismas técnicas que los abuelos enseñaron a sus hijos. Y cada taza de café que sale de estas montañas lleva consigo el sabor de la historia, el esfuerzo y la tradición paisa. El café antioqueño es reconocido mundialmente por su calidad. Y gran parte de ese reconocimiento se debe a las condiciones geográficas y climáticas únicas de la región. Antioquia se encuentra en una zona montañosa, atravesada por la imponente cordillera de los Andes, que crea el ambiente perfecto para el cultivo de este grano preciado. Pero, ¿por qué el café crece tan bien en estas montañas? Todo comienza con la altitud. Los cafetales antioqueños suelen estar situados entre los 1,200 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. A esta altura, las temperaturas son suaves y constantes a lo largo del año, con un rango promedio entre los 18 y 24 grados Celsius. Estas condiciones permiten que los granos de café maduren lentamente, lo que es crucial para desarrollar los sabores complejos que caracterizan al café de alta calidad. La altitud no solo afecta el clima, sino también la variedad de café que se puede cultivar. A mayor altitud, el café que se produce suele tener una acidez más pronunciada y un sabor más vibrante. En Antioquia, se cultivan principalmente variedades de café arábica, que son conocidas por su calidad superior y su perfil de sabor más complejo. Las variedades como típica, bourbon y caturra encuentran en las montañas antioqueñas el entorno ideal para crecer, y cada una de ellas aporta matices únicos a las tazas de café que terminamos disfrutando. Pero la altitud no es el único factor. Las montañas de Antioquia proporcionan algo más, una excelente exposición al sol. Gracias a las inclinadas laderas, los cafetales reciben la cantidad justa de luz solar. Ni demasiada, ni muy poca. Esta exposición balanceada, combinada con noches frescas y mañanas tibias, crea el microclima perfecto para el desarrollo del café. Este proceso lento de maduración da lugar a granos con más acidez, cuerpo y un sabor más profundo. Características que distinguen al café de las zonas montañosas. Además, las montañas antioqueñas no solo ofrecen un buen clima, sino también suelos volcánicos ricos en nutrientes. Estos suelos están llenos de minerales esenciales, que son absorbidos por las plantas de café, contribuyendo a que los granos desarrollen un perfil de sabor único. El terreno accidentado, con suelos bien drenados, asegura que las raíces de las plantas no estén demasiado húmedas, lo que protege al café de enfermedades y plagas que proliferan en ambientes más húmedos. Antioquia también cuenta con una gran biodiversidad. Las fincas de café están rodeadas de bosques y ecosistemas naturales que contribuyen a la salud de los cafetales. Muchos caficultores antioqueños practican el cultivo bajo sombra, lo que significa que el café crece junto a árboles más altos que lo protegen del sol directo. Esta práctica no solo es beneficiosa para la calidad del café, sino que también ayuda a preservar la biodiversidad local, proporcionando hábitats para aves, insectos y otras especies que son esenciales para el equilibrio del ecosistema. Otra característica que influye en la calidad del café antioqueño es la cantidad de precipitaciones. La región cuenta con dos temporadas de lluvias al año, lo que proporciona suficiente agua para que los cafetos crezcan de manera saludable. Sin embargo, las lluvias no son excesivas, lo que evita que las plantas sufran de encharcamiento. Este equilibrio hídrico es otro factor que permite que el café se desarrolle de manera óptima, sin que el exceso de agua afecte la calidad del grano. En este entorno natural privilegiado, el trabajo humano también es fundamental. Los caficultores paisas han aprendido a adaptarse al terreno y a aprovechar al máximo las ventajas de las montañas. En muchas fincas, el café se cultiva en terrazas, una técnica que permite aprovechar mejor el espacio en las laderas empinadas. Además, en lugar de utilizar grandes máquinas, gran parte del trabajo se hace a mano. Esto no solo protege el medio ambiente, sino que también garantiza que los granos de café se cosechen en el momento justo, cuando están en su punto óptimo de madurez. El acceso a las fincas también puede ser un desafío. Debido a las características geográficas de la región, muchas fincas se encuentran en áreas remotas, lejos de las principales vías de transporte. Aquí es donde, nuevamente, entran en juego los arrieros y sus mulas, que permiten llevar el café desde los lugares más inaccesibles hasta los centros de acopio. Aunque los tiempos han cambiado y el transporte ha mejorado, en algunas zonas todavía es necesario recurrir a los métodos tradicionales para mover el café a través de las montañas. Sin duda, el café antioqueño no sería lo que es sin la combinación perfecta entre la naturaleza y el esfuerzo humano. Las montañas, el clima, los suelos ricos en minerales y la dedicación de los caficultores son los elementos que, juntos, dan lugar a uno de los cafés más valorados en el mundo. Cada taza de café que llega a tu mesa no solo lleva el sabor de los granos cultivados en estas tierras, sino también el esfuerzo y la pasión de quienes han trabajado la tierra durante generaciones. Cuando te sientes a disfrutar de tu próxima taza de café antioqueño, recuerda que detrás de ese sabor exquisito hay un equilibrio delicado entre la naturaleza y la tradición, un balance que solo puede encontrarse en los rincones montañosos de Antioquia. Cuando hablamos del café de Antioquia, no podemos dejar de mencionar a los arrieros y a sus fieles compañeras, las mulas. Durante siglos, estos animales han sido fundamentales en la vida de los caficultores de las montañas. Antioquia es conocida por su terreno escarpado y, antes de que existieran las carreteras modernas y los vehículos motorizados, las mulas eran el único medio confiable para transportar los pesados sacos de café desde las fincas más remotas hasta los centros de acopio. Los arrieros, como verdaderos guardianes de esta tradición, han desempeñado un papel esencial en la historia del café. Eran los encargados de conectar a los caficultores con el resto del país y con el mundo. Los caminos de las montañas eran y siguen siendo traicioneros, estrechos, llenos de curvas y, en muchos casos, intransitables durante la temporada de lluvias. Pero para los arrieros, esos caminos eran su hogar. Conocían cada sendero, cada curva y cada río que cruzaban con sus mulas cargadas de café. A lo largo de la historia, la figura del arriero ha adquirido un carácter casi mítico en Antioquia. Eran mucho más que simples transportistas. Eran los embajadores de las fincas cafetaleras, encargados de llevar la riqueza de las montañas a los mercados y puertos. Los arrieros recorrían largas distancias, a veces viajando durante días o semanas, enfrentándose a todo tipo de desafíos, desde las inclemencias del clima hasta el terreno accidentado. Cada trayecto requería una gran dosis de habilidad y resistencia. Las mulas, por su parte, eran indispensables. Estos animales, conocidos por su fuerza y capacidad para cargar grandes pesos, son perfectamente adaptables a los terrenos difíciles. Mientras que un caballo o un burro podrían haberse descompuesto bajo el peso o la fatiga, las mulas eran conocidas por su resistencia y estabilidad. Por eso, en Antioquia, las mulas se convirtieron en las mejores aliadas de los arrieros. Cada mula podía llevar varios bultos de café, sumando hasta más de 100 kilos en cada trayecto. La relación entre los arrieros y sus mulas era casi simbiótica. Los arrieros no solo guiaban a las mulas a través de los caminos, sino que también cuidaban de ellas como si fueran miembros de la familia. Conocían las necesidades de cada animal. Desde cuándo necesitaban descansar hasta cómo distribuir el peso de la carga para evitar lesiones. Para un arriero, su mula era más que una herramienta de trabajo. Era su compañera en la travesía. Con el tiempo y a medida que se fueron modernizando los sistemas de transporte, el papel de los arrieros y las mulas comenzó a cambiar. Las carreteras se expandieron, los camiones comenzaron a recorrer las montañas, y muchas fincas encontraron formas más rápidas y eficientes de transportar el café. Sin embargo, en algunas regiones de Antioquia, especialmente en las zonas más inaccesibles, el uso de las mulas sigue siendo una tradición que se mantiene viva. Todavía hoy, en las fincas más alejadas de los centros urbanos, las mulas son el único medio de transporte viable para sacar el café de las montañas. La labor de los arrieros y sus mulas ha dejado una huella profunda en la cultura antioqueña, no solo en el ámbito económico, sino también en lo social y cultural. El arriero es un símbolo de la tenacidad, la fuerza y el ingenio paisa. En muchas festividades de la región, se rinde homenaje a estos personajes y sus mulas, celebrando su contribución a la historia del café y de la economía de Antioquia. Incluso hoy en día, se realizan travesías arrieras, donde se recrean las rutas que los arrieros solían recorrer, recordando las historias de quienes abrieron caminos al lomo de Mula. Los arrieros también han dejado una profunda influencia en el lenguaje y las expresiones de la región. Muchas de las frases típicas que los antioqueños usan en su día a día provienen del mundo de los arrieros. Expresiones como darle duro o tirar pa'lante reflejan esa actitud incansable y luchadora que caracterizaba a los arrieros en sus largos trayectos por las montañas. El arriero representa la figura del trabajador incansable, que no se rinde ante las dificultades y que siempre encuentra una manera de seguir adelante, pase lo que pase. En definitiva, el transporte del café al lomo de Mula no solo fue una solución práctica para un problema logístico, fue una parte integral de la historia y cultura de Antioquia. Hoy, aunque las mulas ya no son el principal medio de transporte del café, su legado y el de los arrieros sigue presente en cada taza de café que llega a nuestra mesa. Es un recordatorio de las raíces profundas que el café tiene en esta región y de las personas y animales que, con su esfuerzo, hicieron posible que el mundo conociera el café antioquén. El proceso de cultivar y cosechar el café en las montañas de Antioquia es una labor que requiere paciencia, dedicación y un profundo conocimiento de la tierra. Los caficultores paisas han perfeccionado este arte a lo largo de generaciones y cada etapa de este proceso está cuidadosamente gestionada para garantizar que los granos que llegan a nuestra taza sean de la más alta calidad. Este proceso es un equilibrio entre la tradición y la innovación con un fuerte enfoque en prácticas sostenibles. El primer paso en este ciclo es la siembra. Los caficultores seleccionan cuidadosamente las semillas de café que generalmente pertenecen a variedades de la especie arábica, conocidas por su sabor suave y complejo. La siembra suele realizarse en terrenos inclinados y con buena exposición solar. El terreno de Antioquia con sus laderas montañosas y suelos volcánicos es ideal para que las plantas de café crezcan fuertes y saludables. Sin embargo, no basta con sembrar las semillas y esperar a que crezcan. El proceso requiere un monitoreo constante ya que el clima, la altitud y el tipo de suelo influyen directamente en la calidad del café. El cuidado de los cafetos una vez plantados es un trabajo arduo. Los caficultores deben mantener el equilibrio entre las condiciones climáticas, la humedad del suelo y el control de plagas para garantizar la salud de las plantas. Muchos caficultores paisas optan por métodos tradicionales de cultivo, respetando el medio ambiente y usando técnicas de agricultura sostenible. Por ejemplo, en muchas fincas se practica el cultivo bajo sombra, donde los cafetos crecen bajo la protección de árboles más altos que ayudan a mantener el microclima necesario para un crecimiento óptimo. Este enfoque no solo protege el café, sino también la biodiversidad local, ya que permite que otras especies de plantas y animales prosperen junto a los cafetales. El café es una planta que tarda aproximadamente tres años en dar sus primeros frutos. Durante ese tiempo, los caficultores se encargan de cuidar cada detalle del crecimiento de los cafetos, asegurándose de que las plantas reciban los nutrientes adecuados. En algunas fincas, se utilizan abonos orgánicos y técnicas de conservación de suelos, como la rotación de cultivos, para mantener la fertilidad de la tierra y minimizar el impacto ambiental. Una vez que las plantas están maduras, comienza el verdadero desafío, la cosecha. En las fincas de Antioquia, la recolección del café se realiza a mano, grano por grano. Este proceso, conocido como picking, es fundamental para asegurar la calidad del café. Los recolectores, conocidos como chapoleros, tienen la tarea de seleccionar solo los granos que han alcanzado el punto perfecto de maduración, dejando los granos verdes para una futura recolección. Esta atención al detalle es lo que diferencia al café de alta calidad de los lotes más comerciales. La cosecha manual es una tarea exhaustiva y requiere una gran habilidad. Los chapoleros deben ser rápidos pero meticulosos, ya que la selección incorrecta de los granos puede afectar la calidad del lote completo. Durante la temporada de cosecha, las fincas cobran vida con el movimiento constante de recolectores que, con sus canastos en la espalda, recogen los preciados granos. Esta labor puede durar varias semanas, ya que la maduración de los granos no ocurre al mismo tiempo, lo que obliga a realizar múltiples recolecciones en una misma temporada. Después de la cosecha, los granos de café pasan por un proceso de despulpado. Este proceso consiste en retirar la pulpa que cubre el grano para dejar solo el grano pergamino. En muchas fincas antioqueñas, este proceso se realiza de manera artesanal, utilizando despulpadoras manuales o mecánicas que separan los granos de la fruta de una manera eficiente pero cuidadosa para no dañar el grano. Una vez despulpados, los granos de café deben ser fermentados y lavados. La fermentación es una etapa crucial, ya que afecta directamente el perfil de sabor del café. Los granos se colocan en grandes tanques donde se dejan fermentar durante un periodo de tiempo determinado, dependiendo del clima y las condiciones locales. El tiempo de fermentación varía y es fundamental para definir las características finales del café. Un tiempo de fermentación demasiado largo o corto puede alterar su acidez y cuerpo. Después de la fermentación, los granos se lavan con agua para eliminar los restos de pulpa y se preparan para el siguiente paso, el secado. El secado de los granos de café es una etapa clave en el proceso. En las fincas antioqueñas, el secado suele hacerse al sol, extendiendo los granos en grandes patios o secaderos. Los caficultores deben voltear constantemente los granos para asegurarse de que se sequen de manera uniforme. El objetivo es reducir el contenido de humedad de los granos al nivel adecuado, lo cual es fundamental para su conservación y calidad. Este proceso puede tardar varios días dependiendo del clima. Si las condiciones climáticas no son favorables, se utilizan secadoras mecánicas para completar el proceso. Una vez que los granos están secos, se les llama granos pergamino seco y se almacenan cuidadosamente antes de ser llevados a las cooperativas o centros de acopio para su procesamiento final. Aquí, los granos pasarán por un proceso de trilla, donde se retira la cáscara que los recubre, dejando al descubierto el grano de café verde. Este café verde es el que posteriormente se clasifica, se embala y se exporta a diferentes partes del mundo, donde finalmente será tostado y preparado para ser consumido. Es importante destacar que cada paso del proceso tiene un impacto directo en el sabor final del café. La forma en que se cultiva, se cosecha, se fermenta y se seca el café, determina su perfil de sabor, su acidez, cuerpo, aroma y dulzor. En las fincas de Antioquia, los caficultores lo saben bien y por eso cada etapa del proceso se cuida con un nivel de detalle impresionante. Nada se deja al azar. Todo está pensado para garantizar que el café que llega a nuestras manos sea de la mejor calidad posible. El viaje del café desde la semilla hasta la taza es largo y lleno de desafíos, pero es también una muestra del esfuerzo colectivo de los caficultores antioqueños, que con orgullo preservan y perfeccionan sus tradiciones. Cada taza de café que disfrutamos es el resultado del trabajo de muchas manos, de largas jornadas bajo el sol y de un conocimiento profundo de la tierra y el clima. En Antioquia, el café no es solo una fuente de ingresos. Es una pasión que ha pasado de generación en generación y su cultivo es un arte que sigue vivo en cada finca que salpica las montañas de esta región. Además, en los últimos años, los caficultores han comenzado a adoptar nuevas tecnologías que complementan las técnicas tradicionales. Desde el uso de drones para monitorear las fincas hasta el análisis de datos para mejorar el rendimiento de los cultivos, la innovación ha llegado a las montañas de Antioquia. Sin embargo, lo que no cambia es el amor y la dedicación que cada caficultor pone en su trabajo, asegurándose de que cada grano que sale de sus fincas sea un reflejo de la calidad que ha caracterizado al café antioqueño durante generaciones. El viaje del café no termina cuando los granos son cosechados y procesados en las fincas. A partir de este punto, comienza una nueva etapa en la que los granos de café deben ser transportados desde las montañas antioqueñas hasta los consumidores, pasando por un proceso de distribución y comercialización que conecta las zonas rurales con los mercados nacionales e internacionales. Este recorrido es tan complejo como fascinante, ya que cada paso influye en el resultado final que llega a nuestras tazas. Una vez que los granos de café han sido despulpados, fermentados y secados en las fincas, se encuentran en su etapa de grano pergamino. Estos granos se almacenan cuidadosamente en bodegas locales o cooperativas de caficultores. Las cooperativas juegan un papel crucial en esta fase, ya que permiten a los pequeños productores reunir sus cosechas para que puedan ser vendidas y transportadas de manera más eficiente. Las cooperativas no solo brindan acceso a mercados más grandes, sino que también ofrecen asesoría técnica, apoyo logístico y, lo más importante, garantizan que el café de cada caficultor llegue a su destino en las mejores condiciones, sin comprometer su calidad. El rol de las cooperativas va más allá de la logística. Estas organizaciones no solo se encargan de la comercialización del café, sino que también proporcionan a los caficultores acceso a precios más justos y a herramientas para mejorar su productividad. En un mercado tan competitivo como el del café, donde los precios pueden fluctuar dramáticamente, las cooperativas han sido claves para garantizar que los pequeños productores tengan una mayor estabilidad económica. Desde las cooperativas, los granos de café se trasladan a las plantas de beneficio, donde comienza la transformación del grano pergamino en café verde, listo para ser tostado. El proceso de beneficio seco consiste en retirar la capa externa del grano pergamino para exponer el grano verde. Este paso es crucial, ya que el café verde es el que finalmente se exporta y se distribuye por el mundo. Los granos son clasificados por tamaño y calidad antes de ser empacados en sacos de yute, que permiten la adecuada ventilación y conservación del producto durante su transporte. El transporte del café desde las montañas de Antioquia hacia los principales puertos de exportación es otra parte esencial del proceso. Tradicionalmente, este transporte se hacía a lomo de mula. Pero hoy en día, el café se mueve en camiones que atraviesan las carreteras montañosas que conectan las fincas con las principales ciudades y puertos. Este transporte no está exento de desafíos. Las carreteras en las zonas rurales de Antioquia pueden ser difíciles de transitar, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando los deslizamientos de tierra y el mal estado de los caminos pueden retrasar la entrega del café. A pesar de la modernización en las rutas, todavía hay regiones en las que el acceso sigue siendo complicado y los caficultores dependen de soluciones locales para asegurar que el café llegue a tiempo. Una vez en los puertos, como el de Buenaventura en el Pacífico o el de Cartagena en el Caribe, el café colombiano está listo para ser exportado a todo el mundo. Colombia es uno de los mayores exportadores de café en el mundo y Antioquia contribuye significativamente a esta producción. Los granos de café verde antioqueños se embarcan en contenedores y viajan miles de kilómetros por mar hasta llegar a países como Estados Unidos, Alemania, Japón y muchos más. En estos países, los granos serán finalmente tostados, un proceso clave que define gran parte del perfil final del café. El mercado internacional del café es inmenso y altamente competitivo. Países como Brasil y Vietnam producen grandes cantidades de café, pero el café colombiano y en particular el de Antioquia se destaca por su calidad superior. Gracias a las condiciones geográficas y climáticas únicas de Antioquia, los granos de café de esta región tienen un perfil de sabor que es muy valorado en el mercado global. El café de Antioquia es conocido por su balance perfecto entre acidez, cuerpo y dulzor, lo que lo convierte en un favorito en muchos países. El tostado del café es un arte en sí mismo, aunque el cultivo y procesamiento del café en las fincas es crucial para determinar la calidad de los granos, es en la fase de tostado donde los sabores y aromas del café realmente se desarrollan. Los granos verdes son tostados a diferentes temperaturas y durante distintos tiempos, dependiendo del perfil de sabor deseado. Un tostado ligero, por ejemplo, tiende a resaltar la acidez y los sabores frutales del café, mientras que un tostado más oscuro acentúa las notas más profundas y achocolatadas. En los últimos años, ha habido un cambio interesante en la cadena de distribución del café. Cada vez más fincas de Antioquia están adoptando la tendencia del café de origen, que consiste en tostar y vender el café directamente desde las fincas. Esto ha permitido que los caficultores mantengan un mayor control sobre el producto final y ofrezcan a los consumidores una experiencia más auténtica. Además, les permite agregar más valor a su producción, ya que pueden vender el café tostado directamente a tiendas especializadas o incluso a consumidores finales, sin pasar por tantos intermediarios. Este cambio ha sido impulsado en gran parte por el creciente interés de los consumidores en conocer la historia y el origen de los productos que consumen. Los bebedores de café ya no se conforman solo con una buena taza. Quieren saber de dónde viene, cómo se cultivó y quiénes estuvieron detrás de su producción. Esta tendencia hacia el café de especialidad ha beneficiado a muchos caficultores antioqueños, que ahora pueden posicionar su café no solo como un producto agrícola, sino como una expresión de su cultura y tradiciones. Además, con la popularización del comercio justo y el consumo ético, los consumidores buscan apoyar a los productores que siguen prácticas sostenibles y responsables. Una vez que el café llega a su destino final, el viaje del grano está casi completo. Pero aún falta un último paso, la preparación. El café antioqueño, con su perfil suave y balanceado, se presta para diferentes métodos de preparación. Desde el clásico expreso hasta la prensa francesa o el método pour over, cada uno de estos métodos resalta diferentes aspectos del café. En Colombia, uno de los métodos más tradicionales de preparación es el tinto, una versión sencilla y ligera del café filtrado, que se disfruta a lo largo del día en prácticamente cualquier rincón del país. Para los caficultores de Antioquia, cada taza de café representa mucho más que una bebida. Es el resultado de meses de trabajo arduo en las montañas, de un conocimiento transmitido de generación en generación, y de una pasión que ha dado forma a la identidad de toda una región. El café, en muchos sentidos, es el corazón de Antioquia, una región donde la naturaleza y la cultura se encuentran en perfecta armonía para producir uno de los cafés más reconocidos a nivel mundial. En Antioquia, el café no es solo una bebida, es parte fundamental de la identidad paisa. Desde hace generaciones, el cultivo, la cosecha y la preparación del café han moldeado la vida de miles de familias en esta región, convirtiéndolo en un símbolo de trabajo, tradición y orgullo. Para los paisas, el café representa no solo una fuente de ingresos, sino también un vínculo emocional y cultural con su tierra y su historia. El café está profundamente arraigado en las costumbres diarias de los antioqueños, desde el aroma de una taza recién preparada en las mañanas hasta las conversaciones familiares alrededor de una olla de tinto. El café está presente en todos los aspectos de la vida paisa. La cafetera en muchas casas nunca se apaga, siempre lista para servir una taza a familiares, amigos o vecinos que lleguen de visita. El tinto, la versión ligera del café colombiano, se disfruta durante el día, en casa, en el trabajo o en las tiendas de pueblo, donde las charlas fluyen al ritmo de cada sorbo. Además de su presencia en la vida diaria, el café juega un papel central en las celebraciones. No hay fiesta o encuentro familiar donde falte una buena taza de café, que simboliza hospitalidad y unión. Ofrecer una taza es abrir las puertas del hogar, compartir momentos y fortalecer los lazos familiares. En las ferias y festividades de municipios como Fredonia y Concordia, el café es el protagonista y se honra a los caficultores por su dedicación. El café también está profundamente ligado al arte y la música paisa. Las canciones tradicionales mencionan con frecuencia el trabajo en los cafetales y la vida en las montañas, retratando el esfuerzo diario de los caficultores. Esta relación histórica y cultural ha convertido al café en un símbolo de la resiliencia paisa, demostrando cómo los antioqueños han superado dificultades y han mantenido viva su tradición cafetera a pesar de los desafíos del mercado y el clima. Hoy en día, el café antioqueño es un embajador de la cultura paisa en el mundo. Cada taza que se sirve en Tokio, Nueva York o Berlín lleva consigo una parte de la historia de Antioquia, representando el esfuerzo y el orgullo de quienes cultivan este preciado grano. Después de este recorrido por las montañas de Antioquia, hemos podido ver que el café no es simplemente una bebida, sino el resultado de siglos de tradición, esfuerzo y dedicación. Cada grano de café que llega a tu mesa ha pasado por un largo y arduo viaje, desde las manos de los caficultores que lo cultivan con esmero, hasta los arrieros y las mulas que lo transportan a través de terrenos difíciles y finalmente hasta los mercados del mundo. El café antioqueño no solo tiene un sabor inigualable, sino que también lleva consigo una historia de resiliencia, cultura y comunidad. Es un símbolo de lo que significa ser paisa, trabajador, perseverante y profundamente conectado con la tierra. Cada taza de café es un homenaje a la naturaleza, a las tradiciones que siguen vivas y al legado que los caficultores y sus familias han construido durante generaciones. Así que, la próxima vez que disfrutes de una taza de café, recuerda todo lo que hay detrás de ese sabor único. Desde las laderas montañosas hasta tu taza, el café antioqueño es mucho más que un simple producto. Es la esencia misma de una región llena de historia y pasión. Si te ha gustado este viaje por el mundo del café, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Así podrás seguir descubriendo más sobre las tradiciones y culturas que rodean a nuestros productos colombianos. Nos vemos en el próximo video. Si lo han...